En Mañaneando, es hora de presentar todo lo que necesita saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos y la articulación solidaria en beneficio social promovida por nuestras instituciones. Bueno, institucionales, tal vez uno de los municipios más visitados este fin de semana, o mejor ya en esta Semana Santa, fue Vallichara, sin duda alguna. Y bueno, Vallichara se prepara, hubo una organización para el flujo vehicular, para poder generar un poco más de rapidez en el fluido de los vehículos al municipio. Y tenemos unas también actividades culturales, como por ejemplo la exposición de Pablo A. Hernández, Pablo Antonio Hernández, un artista que tuvo una galería allí mostrando unas obras bien especiales que hablan del tema de la niñez, de ese niño que tenemos los seres humanos dentro y que es plasmado a través de estas obras de arte con el maestro Pablo Antonio Hernández, perdón, saludo para don Pablo Antonio Gallo también, gerente financiero de Comuneza. Bueno, aquí está el momento especial donde se hizo en el Aquileo Parra, esta exposición bien bonita, muy especial, y todo incluye la niñez, ese niño que tenemos encerrado en nuestro corazón, y que el maestro plasma con todo su talento y conocimiento, y que tiene todavía su espacio allí en Vallichara. Bueno, por otro lado, queremos recordar que este tema de la crianza amorosa, que se viene avanzando con las alcaldías municipales, un propósito nacional que es reflejado en las acciones que hacen las alcaldías. Mira lo que nos envía Vallichara de sus acciones a través de un video, que nos hace ver cómo se viene desarrollando esta actividad de crianza amorosa, y qué involucra, ahí está la primera dama del municipio. Interesante propuesta, esto lo están haciendo todos los municipios. Aquí está Vallichara. Desde la vereda Carare, terminamos hoy nuestro octavo recorrido, en el Festival de Crianza Amorosa Más Juego. Muchas gracias a todos los papitos que nos están acompañando en esta mañana, a todos los niños que se están divirtiendo con todos esos procesos de juego formativo, de juegos tradicionales, autóctonos, que hemos traído desde la administración municipal para integrar a toda la familia, a cada uno de nuestros hijos, en todos los procesos de formación y de autoestima para todos. Muy buenas porque vienen a traerles los juegos para los niños, y para que los papitos también participemos con ellos, y muy bonito. Gracias al señor alcalde y a su esposa por traernos este rato de entretenimiento acá. Gracias alcalde, por todos los juegos, por la diversión, por todo. Que vengan mucho más seguido, para poder divertirnos. Gracias. ¡Gracias! Bueno, y así como también se realizan actividades que son muy de los residentes del municipio, como en el caso de la crianza amorosa y el trabajo que se viene adelantando con los niños en las diferentes variedades de Barichara, así como lo está haciendo Charalau, Camonte, Pinchote, Páramo, todas las poblaciones de Colombia, pues es un propósito nacional. También vamos a ver un poco el resumen que la alcaldía municipal presentó de la actividad religiosa realizada y algunas actividades importantes en este municipio de Barichara. Aquí tenemos a Diana con su información, en algunas entrevistas también, con algunos de los visitantes a este bello municipio, Barichara, Santander. Veamos. Las expectativas son grandes, pues el tráfico ya ven que no fue normal, mucho carro sí, pero muy fluida la vía. El pueblo, las expectativas saben que tenía, muy hermoso, como nos han dicho que ha sido el pueblo más hermoso del país. El pueblo es muy hermoso, muy bonito. Lo invitamos a todo Colombia a que conozcan Barichara, porque Barichara es para todos. Barichara es parte de Colombia y es el centro de Santander, diría yo, porque es lo más hermoso que yo he visto. Y es ruta turística, especialmente para esta Semana Mayor, para que estemos recogidos todos al lado del Señor. Yo soy de la bateca norte de Santander, estoy aquí de visita en el pueblo de Barichara y me ha parecido súper la organización, la calidad de la gente y la amabilidad de todos acá. Bueno, Barichara siempre nos ha parecido muy, muy lindo, es un pueblo espectacular, se conserva muy, muy bien, muy original, pero veo que hay mucho turismo, hay mucho almacéncito nuevo, pero ha sido una muy linda experiencia. Llegamos en la mañana y la verdad me ha gustado muchísimo la organización que tiene el lugar, primera vez que vengo, pero las calles súper organizadas, la atención de las personas súper chévere, entonces la verdad sí estamos muy contentos acá. Ahora vamos para el hotel y para seguir conociendo los sitios de acá del lugar. La invitación para todas aquellas personas que no conocen Barichara y que deseen conocer Barichara, decirles con completa seguridad que es un sitio turístico por excelencia, la comida es deliciosa, el clima es súper rico, la movilidad y la organización es excelente, entonces que se animen y vengan y conozcan. En esta ocasión, en Semana Santa, pues ha habido cambios, ha habido una distribución, digamos, de todo lo que es la movilidad diferente, ha estado muy organizado, ha habido una redistribución de los visitantes a Barichara, lo cual yo considero, lógicamente, que ha hecho que tal vez la gente pueda caminar mucho más la periferia del pueblo, pueda conocer negocios distantes a la plaza, pueda involucrarse más con lo que es el día a día de la vida de Barichara. Por otro lado, quiero invitarlos a que visiten la exposición del artista Pablo Hernández en la casa del presidente Aquileo Parra, la cual estará hasta el sábado de Semana Santa. Desde el gobierno de No Solo Sentir, con nuestro alcalde Alfonso Rodríguez, con estas medidas que hemos tomado para la movilidad del municipio de Barichara, hoy verificamos y comprobamos que fue una medida exitosa, que hay movilidad, que la gente está disfrutando del parque, que están disfrutando de los espacios abiertos, y la movilidad ha estado excelente, fue una medida de verdad que nos dio un buen resultado. Una bienvenida a todos los turistas, a todos los ciudadanos de Barichara, que disfruten de estos espacios. Un agradecimiento especial a todo el personal de la administración municipal que se comprometió con esta actividad, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, al Cuerpo de Bomberos y al Hospital La S. San Juan de Dios de Barichara, que también están comprometidos con esta actividad. Y a toda la ciudadanía que nos ha apoyado. Un gobierno de resultados visibles. Alfonso Rodríguez, alcalde. Parte de Charalá, el municipio también cercano a nuestro capital de provincia de San Gil, tiene también el proceso de crianza amorosa. Y a mí, hay unas foticos que nos comparte la Alcaldía Municipal, en donde la primera dama del municipio hace entrega de unos obsequios para quienes participaron en actividades, en una de las actividades que ha promovido la Alcaldía Municipal. Fotos de los chicos recibiendo este obsequio. Momentos de felicidad muy importantes en las que se vincula la Alcaldía Municipal de esta bella tierra Charalá, que también estuvo muy visitada. Muy visitada y bueno, también además de lo comentada, de lo visitada, también presentó actividades muy importantes. En este caso, algo para los residentes o habitantes del municipio, como es el caso de crianza amorosa. Pero, sobre todo, las actividades también que se tuvieron previstas para recibir a quienes fueron a visitar este bello terruño. Seguimos entonces de Charalá, nos vamos a la gobernación del departamento. Tiene una oferta académica bien importante para aprovechar, totalmente gratis. Y es un contenido para aprender programación, algo que enriquece su contenido en la hoja de vida y que genera oportunidades de empleo. Veamos la... es una diapositiva, ¿no? Es un video pequeño. Veamos. Bueno, ahí está entonces, elige este curso de programación, inscríbete. Por favor, entre a la gobernación, Java Fundamental, Java Foundation. Hay varios lenguajes de programación que usted puede estar aprovechando. Y entonces, ahí está, gobernación del departamento, aproveche porque las inscripciones están próximas a cerrarse. Entonces, una propuesta académica. Mogotes también presenta una actividad de emprendimiento. Bueno, hay un concurso de escritura. Yamir, ¿cuál de los dos vemos primero? Aquí está. Primero la... La feria del emprendimiento que hubo en la ciudad, en el municipio. La primera feria artesanal y turística de emprendimiento mogotano, realizada allí en el parque. Se mostraron varias opciones de los emprendedores locales. La asociación mogotana de turismo tuvo a bien organizar para quienes estuvieron de visita pudieran apreciar esos esfuerzos que se vienen adelantando justamente para promover el destino, para promover el territorio, para promover mogotes como una marca importante para incrementar esos ingresos por turismo. Que no solamente nos vayamos a un solo municipio, que aprendamos a conocer el resto de territorio. Interesantes poblaciones como Mogotes que tiene casi al 100% su vida pavimentada y que, bueno, hoy es una interesante propuesta turística para visitar. Gracias, Yamir. Bueno, el concurso de escritura que se presenta en el municipio, señor, veamos esta nota y ahí está. Participa en el concurso nacional de escritura Colombia, territorio de historia. Por favor, consúltelo en esta modalidad de cuento, invita al Ministerio de Cultura. Quien quiera participar, por favor, encuentre ahí y en Mogotes puede preguntarle a la alcaldía para que se inscriba. Bueno, de esta manera cerramos hoy, pero hay una oferta laboral que tiene el municipio también, Yamir. Necesitan por allí profesional nutricionista para laborar en entidades de salud. Interesados, enviar hoja de vida al correo comunicaciones arroba mogotes guión medio santander.gov.co. Mogotanos, gracias. Bueno, los dejamos con el pastor Eliezer, ¿sí? Aquí está la nota con el pastor Eliezer. Nos vemos mañana en punto de las 5. Gracias, Yamir, a ustedes también por acompañarnos. Un abrazo grande. Chao. En Mañaneando es hora de presentar todo lo que necesitas saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos y la articulación solidaria en beneficio social promovida por nuestras instituciones. Chau.